Música Estamos con Juan Ignacio Marcos, coordinador del Observatorio Vasco de Acoso Laboral. Juan Ignacio, entre los casos que has llevado tú personalmente, yo sé que hay sentencias pioneras dentro del tema del acoso laboral. Coméntanos alguna de ellas. Pues vamos a ver, si yo tuviera que destacar así como dices tú pioneras, quizás ahora lo más pionero que tenemos es que hemos metido a la administración dentro de la vía social. Es decir, estamos llevando a los funcionarios y estatutarios a la vía social y estamos intentando arreglar sus problemas desde la perspectiva de los riesgos laborales. Entonces, lo más novedoso, pues, mía es la primera sentencia que hay en España sobre esta materia, que es, se condena a una mancomunidad de municipios por el acoso que estaba teniendo una funcionaria. Las dos últimas, las más revolucionarias o las más mediáticas que acaban de salir, ¿no? La de una enfermera que era jefe de una unidad de osaquidecha en Álava y que es acosada, además de una forma muy extraña. Es decir, se juntan los de abajo conociéndole a los de arriba y hacen una votación para decidir sobre su destino. Piden su cabeza, al final los de arriba se la entregan. Entonces, esa situación absolutamente irregular, que crea unos graves riesgos psicosociales para, en general, para todos que nunca han estado medidos ni regulados, pues, esa situación es la que provoca una situación de invalidez absoluta a esta enfermera y es la que acaba, acaba de verse, y precisamente, bueno, les condenó a osaquidecha el pago de 145.000 euros por los daños y perjuicios, que ese es el primer juicio, porque va a haber otro por la invalidez, otro por el recargo de prestaciones, ¿no? La otra, que también es muy conocida, es la de una médico en un gran hospital de Vitoria, que como consecuencia de la unificación de los servicios, pues, se ha provocado un grave enfrentamiento y graves riesgos psicosociales en ese servicio y que tampoco estaban evaluados. Y lo que ha provocado es la baja de esta trabajadora, dos bajas, y ha sido una condena muy seria también para osaquidecha. Hay condenas también para la UPV, para... En uno de los casos, la sentencia me parece que contempla que, si bien no se demuestra ese acoso, sí hay conflicto, y dado que hay conflicto, aparece un daño psicológico y dice que si no se aplica el protocolo, la condena es igual. ¿Me equivoco? No, mira, a ver, lo que ha pasado, te quería relatar el último de los casos. El más famoso de todos es un caso en el cual, en conjunto, se condena a la administración a pagar 550.000 euros. Este sucede en el consorcio de compensación de seguros de Donosti y también la mujer queda inválida absoluta como consecuencia de esta situación. Pero lo que hemos comprobado nosotros es que el acoso se ha banalizado. Se ha banalizado. Y entonces, al banalizarse, tú, ahora me empiezas, ahora tal, oye, deja de acosarme. Y también que se han llevado muchísimos casos como acoso a los tribunales que no lo son. Entonces, lo que hemos desarrollado es una nueva teoría, ¿vale? Que es la que ahora estamos exponiendo y la que tratamos de que impregne a todo el mundo para que vayan por este camino. Es, si existe un conflicto laboral grave, de larga edad, desde hace mucho tiempo, que es conocido por la empresa o por la administración, que ha provocado la baja de la trabajadora o trabajador, es decir, se ha actualizado el riesgo y no se ha tomado ninguna medida, tenemos todos los requisitos de la ley de prevención de riesgos laborales. Y ya no hace falta decir esto es acoso, porque da igual lo que sea. Cualquiera de los riesgos psicosociales, cualquiera está contemplado en esta serie. Saltamos el grave problema que tenemos, es decir, oye, esto es acoso. Y la peor, ¿qué es acoso? No hay una definición. Cada juez tiene la suya, cada organismo tiene la suya. Por lo tanto, grave problema para, primero, definir. Segundo, encajar lo que sucede con esa definición y convencer a todo el mundo de que es lo mismo. Y luego dar la relación causa-efecto. Si nos quitamos esos pasos y vamos directamente a este último conflicto, conflicto grave de larga data conocido por la empresa que se ha actualizado el riesgo y que no ha tomado ninguna medida, tenemos la vía más sencilla para conseguir que se tomen todas las medidas. Porque con eso puedes conseguir exactamente la misma tutela. Es decir, consigues, por un lado, puedes pedir todas las medidas para que ese riesgo se elimine y por otro lado puedes pedir la indemnización para que te paguen por lo que te han hecho sufrir. Y esto, esto ya tiene dos sentencias clave, dos sentencias clave. Las dos son del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La primera condena a la UPV es firme. La segunda condena a Osakidecha es la del médico, decimos, también es de 16 de marzo de 2016 y será firme dentro de nada de esa flecha. Entonces, esto ya tenemos dos sentencias, van a ser firmes y tenemos un camino que es el que, por ejemplo, el de la enfermera esta, pues sigue ese camino y es como lo estamos planteando ahora nosotros todos.